Vámonos con Tere, biomagnetismo, adelante. Así es, Tere, mira, el día de hoy nosotros vamos a hablar un poco de lo que es el Parkinson, Tese, y bueno, pues lo que es Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, Tese, en la cual nosotros perdemos células nerviosas que tenemos nosotros en nuestro cerebro. Esto es la dopamina, que es la típica hormona de la felicidad. Ajá, entonces cuando nosotros empezamos a perder esa dopamina, es cuando nosotros empezamos a tener lo que son varias situaciones en cuestión de temblor esencial, empezamos a tener como que nos sentimos un poquito duros, rígidos, entonces esto, pues obviamente nos da como pie lo que viene siendo el Parkinson. Los síntomas más frecuentes del Parkinson, Tese, es la lentitud para moverse, la rigidez en los músculos, dolor a veces en lo que viene siendo los hombros o alguna parte de lo que son los miembros inferiores, y bueno, pues lo que viene siendo dificultad para escribir mucho lo que es la pérdida de equilibrio, porque empiezan a tener falta de equilibrio, y lo que es la inestabilidad. Casi toda la gente lo asociamos, el Parkinson, con la inestabilidad o lo que es el temblor de mano. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tener un protocolo de tres pares biomagnéticos, en las cuales nosotros, el primer protocolo, que son núcleos basales en negro o negativo, y bulborraquídeo en rojo o positivo, me va a ayudar al fortalecimiento de los ganglios basales, ya que los ganglios basales es donde se encuentra lo que es esta hormona que yo les estaba comentando de dopamina. Al momento que aquí en lo que son los ganglios basales o los núcleos basales, empieza a, digamos, a disfuncionar y a no empezar a generar lo que es la dopamina, empezamos nosotros con todo este proceso de Parkinson. A nosotros, al poner lo que es el núcleo basal en negro o negativo y bulborraquídeo en rojo o positivo, vamos nosotros a fortalecer esos ganglios basales para evitar la pérdida de dopamina. Tenemos también lo que es el par cuerpo calloso, cuerpo calloso. Cuerpo calloso vamos a poner en la parte delantera, vamos a poner el negro o negativo, y en la parte trasera el rojo o positivo. Esto me va a ayudar para disminuir lo que es el temblor esencial en nuestros pacientes con Parkinson. Y por último, vamos a poner el par polo derecho en negro o negativo, polo izquierdo en rojo o positivo. Este par polo-polo me va a ayudar a disminuir lo que es el mareo y los desequilibrios que nosotros tenemos, o el paciente tiene al momento de levantarse, de levantarse de la cama y todo esto, siente como un desequilibrio. Entonces, eso es lo que creo que nos va a ayudar. Si nosotros empezamos a fortalecer nuestros núcleos basales, empezamos a disminuir lo que es el temblor esencial, y empezamos a fortalecer y a quitar lo que viene siendo el desequilibrio o lo que son los mareitos en nuestros pacientes, nos va a ayudar muchísimo para poder disminuir todos los síntomas que son relacionados al Parkinson. Perfecto, se me hace excelente todo esto, Tere. Si tiene alguna duda a nuestro público, ¿a qué teléfono se pueden dirigir contigo? Claro que sí, al 3313451674, ahí y también en la página de Facebook, biomagnetismomédico, arroba Teresa Hernández. Tere, vámonos a la participación. Elizabeth Romero dice, ¿en los niños es el mismo tiempo de los imanes? Elizabeth, en los niños es el mismo tiempo, pero es menor gauss. En este caso, niños de 0 a 10 años, vas a utilizar imanes de ferritas solamente 2,000 gauss. Bien, Mario Gómez, gracias por compartir tus conocimientos. Se podrá regenerar la mielina perdida. Tuve guilamba rec y perdí fuerza en las piernas. Ok, te recomiendo por favor el par cervical negro negativo, sacro rojo positivo, para empezar nosotros a disminuir lo que es una disfunción de tu sistema nervioso central. Ruth Rodríguez dice, ¿puedes dar un protocolo para matriz baja? Sí, claro que sí, puedes poner doble polaridad, lo que es en la zona de útero o matriz. Recuerda que doble polaridad es negro-rojo al mismo tiempo. Marisol Rojas dice, hola Teresita, soy de Chile, necesito saber cómo obtener los imanes. Gracias. ¡Saludos a Chile! ¡Uh, qué padre! Tengo muchos pacientes allá, un gran abrazo. Y bueno, ¿cómo puedes tú hacerte de imanes o adquirir imanes en Chile? Mira, es a veces un poquito complicado, pero en lo que es las páginas de ventas por internet, ahí puedes encontrar varios lausajes y te los llevan hasta tu casa. Bien, tengo la llamada, dice, hola Tere, la señora Elsa tiene 73 años, le duelen las rodillas, tengo desgaste de cartílago, ¿me pueden servir los imanes para regenerar el cartílago o nada más ayuda a disminuir el dolor y si tengo que seguir con el tratamiento o no? Claro que sí, mira, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el negro negativo para poder disminuir el dolor y la inflamación que le genera la falta de cartílago. Y después, ya que lo aplicas 30 minutos, vamos a poner también en ombligo, vamos a quitar esos imanes y en ombligo vas a poner el negro negativo y en el cartílago que queramos nosotros fortalecer, vas a poner el rojo positivo. Esto también otros 30 minutos y con eso vamos a empezar a regenerar el cartílago perdido. Bien, Elisa Hernández te manda a saludar, buenísimo los imanes. Muchísimas gracias Elisa. Tere, desde Ciénega, Boyaca, dice gracias por las enseñanzas, te mandan saludar. Gracias, un abrazote. Charly Macías, información muy importante, interesante, te saludan. Satarín Rosy, dice excelente información. Y Ana Cecilia Zapata, gracias porque me encanta todo lo que enseñas, Tere. Muchísimas gracias Ana Cecilia y gracias a todos y cada uno de ustedes por todos los saludos que nos dan. Gracias por la confianza y pues síganos escribiendo. Cualquier duda o pregunta ya lo saben, aquí tenemos redes sociales en Arriba Corazón.